El negocio no se acaba, unos van y otros ya vienen Este amigo es cosa seria, anden a esconder de plebe Y como es muy aventado, va subiendo de niveles El ya cuenta con su gente, la plebada lo respeta Porque sabe hacer las cosas, muy astuto con las cuentas Es por eso que allá arriba, le dieron linea directa Para que tanta violencia, el me bendice a su gente Solo si es muy necesario, brincaremos en caliente No hay que calentar la plaza, son las órdenes del jefe Por la cardena lo vieron, recorriendo sus terrenos Dándole gusto a la vida, solo como él sabe hacerlo Eso no es raro pa'l compa, gasta y gasta su dinero Para ser hombre completo, la familia es necesaria Tiene mujer y sus hijas, que por ella está la cara La familia se respeta, no se pasen de la raya De Tijuana es el memeín, con orgullo lo comenta Vale más que el mismo oro, lo que sus plebes avientan Su poder se va extendiendo, cada vez tiene más ventas Tijuana es el memeín, con orgullo lo comenta Tijuana es el memeín, con orgullo lo comenta